El suceso violento se registró la noche del jueves en esta vivienda ubicada sobre la calle 58 número 39 51 del barrio Versalles. Sicarios acabaron con la vida de un hombre identificado como William Jefferson Acevedo Sarmiento. La víctima se hallaba en la sala de su casa cuando fue interceptado por los delincuentes quienes le dispararon impactándole en el rostro. El hombre fue remitido por una patrulla de la policía hasta las instalaciones de la clínica La Magdalena, sin embargo la gravedad de las heridas impidió que los especialistas pudiesen intervenir. Según reporte de las autoridades, esta persona estaría reseñada como alias Pantera y presentaba antecedentes penales.